Y chicos, hoy nuevamente no tenemos la parte 3D farmeando las Barbie Tokens, bueno la parte 4, no si me equivoco Porque bueno, hoy es que bro, sigo con la misma cantidad de estos y es que bro me da una pereza de conseguir Pero bueno, bien, es de nuevo video para ganar y bueno chicos, más en el video de hoy tenemos bastantes cosas buenas Entonces pues bueno, para empezar, que han metido una nueva skin en lo de la ruleta gratis, que es la de 4 Enix Y luego en la tienda aún no han metido nada, porque son las 4 y 10 de la mañana, bueno de la tarde, perdón Y de momento no han metido nada en la tienda, creo que solo han metido esto, pero no es gran cosa Eso es bueno, hasta que no sean las 5 no van a meter nada en la tienda, pero bueno Y también hoy vamos a completar las misiones y vamos a conseguir esta skin de salchicha Así que es bueno, dejad like y suscribiros, que es bueno, para empezar Y diréis, ¿cómo lo vas a conseguir? Pues bueno, ir a una ruleta, vamos a tirar de la ruleta gratis Y también vamos a ver, es que ahora tenemos 4 skins, o sea, ahora hay un 25% Ahora hay como un 25% de que toque, no sé, no, por ahí Pero ahora es más probable que toque una skin, porque ahí está la de Bolt, Demone de Diamante, el Neon Beast y el Fonius, o sea, es una locura Entonces vamos a tirar de la ruleta Y vamos a ver que nos toca, ahí sigue, ya he recuperado mi voz súper pronto Mi primera tirada de esta ruleta con la nueva skin esa Vamos a ver, porque siempre que hay que tener una skin cambian la ruleta un poco Pues vamos a ver que han metido en la ruleta Ok Imaginas, bro, no, 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 otra vez no Vale, menos mal, porque justamente esa skin me tocó el otro día creo, no sé Y bueno chicos, nos han dado ahí la misión ahí completada La recolectamos Y ¡La tenemos! Gigi, como no la quiero liar voy a hacerle foto Sin callar el brillo, sin que esté mucho brillo Le voy a hacer varias por si acaso Otra ahí Pero esa no Vale, creo que la última ha sido la mejor ¡Vamos a reclamarla! Gigi, vamos Y pues ya se acaba el objetivo semanal y se va a recargar mañana Pero bueno, que vamos a ponernos la skin Y vamos a ver Cómo se ve en partidas Es que bro, mira, está guapísimo el hotdog, bro Es una locura Aunque es como una... Tiene una salchis, perdón Entonces bueno, es que es una locura la skin De verdad me encanta Está chulísima Así que pues bueno, vamos a jugar uno de los torneos Porque además ya no nos queda nada Y también dentro de poco subiré vídeo Consiguiendo esta skin Y diréis ¿Por qué hice este vídeo consiguiendo esta skin? Y ya está Porque si no habrían 5.000 vídeos Pero bueno Que además Como va a ser mi primera mítica también O segunda Porque dentro de poco conseguir las Barbies No lo sé realmente Pero bueno Que ya voy a tener dos míticas aseguradas El Sparkle que en este cae en los Barbies Y esta Y chicos En el vídeo de hoy Vamos a tirar de las ruletas épicas El vídeo de hoy Vamos a tirar de las ruletas épicas Y diréis ¿Vas a tirar de todas? Sí Voy a tirar de todas Yo creo que me dan para 30 ruletas épicas Por ahí no sé Pero bueno Que vamos a Vamos a irnos al este Y vamos a ver Cómo se ve la skin En partida Pues bueno Vamos a verlo No voy a pausar Porque mira Ahora está la canción esta que me gusta Esta me gusta bastante Bueno Es bueno Es como una banana Es como una banana Ahora sí está guapa Bueno realmente tampoco está tan guapa Pero bueno Está bastante bien la skin Y me acabo de cargar ahí un capivara de goma Pero está guapa la skin Me gusta No es que me guste tanto No es que sea una de mis favoritas Pero está chula Está chula Me gusta bastante Hemos jugado alguna que otra partida No creo que juegue muchas Pero bueno Eso era para avisar eso Además El vídeo de este vídeo No creo que sea tan largo Creo que durará No sé 10 minutos por ahí Pero bueno Le voy a hacer corte Bueno no voy a hacer corte Porque esta canción me encanta No voy a hacer corte De momento Este vídeo Ya tengo ahí un amigo Me voy a intentar Que gane alguna salchicha También no sé si escuchan el vídeo Pero es que tengo ahí Un ventilador ahí Que lo está dando duro Me está llegando aquí Un fresquito Guau Que no te lo imaginas Bro Me está dando aquí Un fresquito Que guau No te lo imaginas Bro Es una locura Bro Me encanta Bro muñeco Salta Salta Bro Queda saltar Y no funcionó Bro Si el muñeco Se ha quedado ahí Un No tío Ojo Pero bro No se habían acabado Las misiones esas ya Me las había liquidado ya No se O tal No Ya no Ya no me sale Ah que nueve Ahora se reinician Ah bueno Eh bueno Vamos a jugar otra Pero es que bro Me han eliminado De forma lamentable Bro Con esa patada En serio tío No puedo creer Patacargo rapidísimo Y espero que hoy Saulo esté en el vídeo Que le grabé las voces Y que Y que de momento No os voy a decir De qué se trata Aunque no se si ya lo tiene editado Pero bueno Espero que si Si en algún momento Me escucháis raro Es porque estoy comiendo aquí manzana Porque no he tomado postre aún Esta vez escucháis algo raro No masticando O algo así Seguro cuando se tumba Es como que está Es un poco raro Cuando se tumba ¿No? Es como un poco raro Cuando se tumba ¿No? Me es un poco raro Bueno Vamos a montar aquí Y quiero al menos Para el vídeo Ganar uno Porque la otra partida Ha sido Súper lamentable Bro Están de pegarme De cara almejas Bueno De cara a espátulas Yo no puedo creer Bro ¿Qué les pasa? Bro Que me quieren Me quieren acribillar Bro O sea que bueno Habéis recuperado ya la voz Súper pronto Me queréis matar No entiendo No, no, no Espera Yo a este no le pego Yo solo voy a Pegar a los que no tengan La salchicha Pero al menos Quiero que hagan Alguna salchicha Bueno O sea Algún hot dog Quiero que hagan Alguno Quítate Imagina Si tengo que hacer Un pvp Contra alguno Estaría chulo ¿What? Ha aparecido este Antes que el otro Bueno Me he tirado A propósito Porque sabía que Bueno Realmente No me quería tirar Pero así Se iba a eliminar Rapidísimo Y vale Yo creo que Creo que la música Está escuchando Bastante alto Pero bueno Espero que no se escuche Muy alto Espera Yo creo que la música Se está escuchando Bastante alto Pero bueno No sé yo Espero que no se esté Escuchando tan alto Si no se va a escuchar Más la música Que a mí Bueno Si no A la próxima El vídeo Le pongo más bajo O sea La música No muñeco Vale Le voy a pegar A esta Ah y ahora Si aparece Súper pronto No Salchicha No te mueras Vale bien No sé Cómo Bueno Yo sí sé Cómo Vale bien No es amor Me cago en manana Es que te voy a pegar Te voy a pegar Pero con la cara Con la cara Es tapada No le doy En serio Oye Porque tanta gente Que tiene la salchicha Otras veces Que no la tiene tanta gente Bueno Y por cierto Chicos Seguramente Mañana La skin Del objetivo Semanal Sea Una skin Del lado Que vayan a meter Se ha filtrado la skin Bueno es que va a salir No sé si ya la habéis visto vosotros Pero va a ser esa Por favor No se vino a la salchicha Pero Bueno Lo menos me he salvado yo Pero no F por la salchicha He perdido F más No Bueno No pasa nada Ok Si es muy larga la final Yo creo que Apago vídeo ya O sea Corto vídeo Y oye Ya llevamos Diez minutos de vídeo Y oye Bueno Once ya Oye Se me ha pasado Bastante rápido No Volt Déjame en paz Que la espátula Mira como te doy Mira como te doy Ay no No te di Y me comí una banana Bueno Debo Que me callas pegar Cada espátula Te lo he hecho como cinco veces Pero bueno Eso te pasa por 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 usar Tus pocas gemas Y coger esa skin De cinco gemas No Vale Voy a tomar un cacho de manzana Si estoy comiendo manzana ¿Qué pasa? Hay que tomar fruta Luego diréis Lucky La verdura No me gusta No No me gusta la verdura Como mucho la zanahoria Pero Nada No Le habéis aprovechado Eso bastante Yo creo Este no es Yo creo que No es tan bueno La verdad Es que es que Si te lo he dicho Bro Es que si te lo he dicho Bro Te lo he Te avisé Bro Es que te avisé Y ni me hiciste caso Bro Otra vez si me hizo caso Pero Es que sabía que no iba a ser tan bueno Lo sabía Oye Y victoria Mira Otro logro Aunque no me lo van a dar Pero bueno Me da igual Y nos han dado Treinta gemitas Vale Entonces bueno Este vídeo Yo no quería que sea tan largo Pero bueno Eh mira También como soy bueno Vamos a jugar una de Barbie Pero no va a ser de farmeando Barbie tokens Tal vez alguno lo considera Como Barbie tokens Pero no 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 Bueno Para que olviden Eh bueno Para que el vídeo Como que esté No sé Mareado No sé cómo decirlo Vamos a jugar una de Barbies Ya Y cortamos el vídeo Eh Ah vale El cupcake Y bueno En este mapa Bueno Se ve igual O no Igual Solo que como Con más brillo ¿No? Porque luego Tengo el general Bueno No es que se vea Muy brillante O sea Aquí se ve chula La verdad Se ve chuli A ella no me des Que te estoy mirando ¿Tú qué ves? Y la falla Bueno yo también la he fallado Pero a mí me da igual Ese tío se va ahí Se va por ahí No sabe Pero no me digas Que ese tío No sabe dónde está El telescopio Este Entonces para qué sirven Las fechas estas Que te lo indico Si no sabes dónde está Le tiré O sea Le di a una Sanchicha de estas Me da Me da suda Me da suda Todo O sea Si tú me dices Venga Vamos a tomar Vamos Vamos a tomar Un acuario De naranjita Bro Y hablamos De algunas Conquitas Bro Me da suda No voy a ir No mentira Sí Sí guía Pero No A la vez no Porque a ver No tengo que mostrar Mi cara ni Bueno Y eso Y me cago en todo Porque me he ido Bueno chicos Mirad esta forma de subir Estáis por aquí Mira Si vais por aquí Donde está aquí el fútbol Y ustedes Quieren al cupcake En vez de dar Todo así La vuelta Lo único que tenéis que hacer Es hacer así A ver A ver Así no Así no Vosotros vais por aquí Hacéis así A ver Bro ¿Qué me pasa? A ver Hacéis así Saltáis ahí Cuando Cuando ahí Os salte el muñeco Y aquí ya llegáis Súper fácil Y no tenéis que dar Toda la vuelta Es un truquito que Yo creo que ya Alguien más lo sabrá Pero bueno Es un buen truco Es bro Que no clasifico Vale Le voy a tomar Un cacho de manzana What? What? Mira Hacerte Yo creo que ya está Voy a moverme un poco Belmado O sea Voy a moverme un poco Belmado Chicos Mirad Si hacéis esto Os podéis meter Dentro del autobús Y ya a partir de aquí No podéis llegar a más Pero Si hacéis eso Os podéis meter Dentro de este autobús Y ahora diréis Si me dais una pata Para el campo de fútbol Lo atraviesas No Eso ya no funciona Bueno Como aquí hay un pequeño hueco Si metes patada Te puedes meter Y bueno Está bastante bugueado Si mirad mis pisadas Bro Mis pisadas Me están amarciendo Por la boca Pero bueno Clasificamos Bro Muñeco Bro F por el hot dog Se estuvo ahí Atrapado No Vale Voy por aquí Porque nos dan aquí Un barrio token Si eso no es nada Pero bueno Como que quiero conseguir Los máximos posibles ¿No? A ver Uff He pasado Pero no lo he conseguido Lo que rata soy Me robo todos Guau Soy un ratón Bro Y mira ahora Bueno No he cogido ese Pero es que soy un rata Bro Me llaman El looky rata Si tocan blockdash Estaría bien Bueno Láser Me sirve Yo creo que esta la gano Depende Si no me meten Ni un puño Ni una cosa rara Estas Que llegaron No pero que haces Salchilla Que haces Carespadula No te mueres Si tonto Si tonto Que me pasa Si tonto O que me esta pasando 49 Pues no he conseguido nada Literal Pero bueno Hasta aquí El video Si os ha gustado No olvidéis poner El código Luquille Pero que co-